Muy bien, hoy en Desayuno vamos a repasar las medidas que está tomando el gobierno para apoyar al sector turístico en medio de esta pandemia. Vamos a ver cómo ha tomado estas medidas los operadores turísticos y también vamos a ver qué perspectivas tienen para lo que queda del año y es por eso que recibimos a Remo Monseglio, subsecretario de Turismo y a Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Bienvenidos, muchas gracias. Sí, un placer. Muy bien, cumplimos con todos los protocolos, ¿no? La llegada. La agüita helada, jabón, temperatura, distanciamiento, ¿qué más queremos? De eso se trata en los tiempos que corren. Bueno, y hablando justamente de estos tiempos que corren, ¿cómo está el presente del sector turístico a cuatro meses? El 13 se cumple en cuatro meses de esta pandemia. Bien lo dijiste, cuatro meses que estamos paralizados con facturación cero. Me gustaría saber qué sector sostiene sin facturar cuatro meses y la verdad que estábamos bastante complicados, sobre todo viniendo de un par de años atrás que también veníamos con dificultades por la situación argentina. Y bueno, esto un poco nos revolcó. Supimos también, a pesar de esa situación económica, ser solidarios. Y en el momento que estábamos más complicados fue cuando salimos, quédate en casa, que dijimos hasta en Semana Santa, ¿no? No salgas, quédate en casa, hicimos una campaña junto con el Ministerio para justamente dar un afecto no solo solidario, sino que sabíamos que si nos cuidábamos de entrada íbamos a tener esta recompensa que hoy tenemos, que salimos, este triste tratamiento tan diferencial. Esa conducta nos llevó que, bueno, que pasado eso, muchas empresas fueron teniendo grandes dificultades para mantenerse. Mucha gente en el seguro de paro, más del 85% de los trabajadores directamente afectados al turismo, están en el seguro de desempleo. Y bueno, ahí hemos trabajado tanto con el Ministerio de Turismo como con Economía y OPP para ir buscando alguna solución al sector, algún apoyo para poder pasar un poquito más ya de miras a relanzarnos con el turismo interno. Y ahí hemos logrado algunos beneficios como la extensión del seguro de desempleo. La semana pasada salió el tema de la UTE y la OCE con algún descuento en lo que es tarifa de cargo fijo, es importante. Estamos hablando también algo en lo que tiene que ver préstamos con algún apoyo de garantía del Estado. Y bueno, y algún diferimiento de impuestos. Si logramos algo de eso, creo que vamos a poder sobrellevar y pasar sin evitar que alguno caiga, lamentablemente, por el tiempo que hemos transcurrido. Pero sí, ya con la cabeza y la mente todos puesta en reactivarnos, en salir. Los protocolos van a ir saliendo, que en realidad no es una llave para abrir, sino una herramienta para encontrarnos en las mejores condiciones de la oferta a niveles sanitarios, para que, bueno, empiece a circular nuestra gente, levante el miedo y recorramos Uruguay todos para poder reactivar. ¿Podemos tener un número de personas? ¿El seguro? Sí. Y el seguro, el turismo trabaja, mirá, desde en febrero había 2.500 en seguro de paro, en abril había 26.000, en mayo llegó casi a 50.000. O sea, todavía no tenemos cifras de junio, pero evidentemente pasar de 2.000 y algo, que es lo normal, 2.000 personas, en forma casi estable, a casi 50, creo que es un salto por 25, que es un caso relevante, ¿no? ¿Remo, se espera para estos próximos meses de apostar fuerte al turismo nacional? Bueno, sí, de hecho venimos trabajando y lo que decía Juan, muestra sobre todo un hecho histórico, ¿verdad? Que es el afiatamento entre la actividad privada y la actividad pública, porque se han dado cosas que han sido inéditas en la historia del país, ¿verdad? En primer lugar, un ministro Germán Cardoso y quien les habla, que tuvimos que salir a pedirle a la gente que no hiciera turismo. Hubo un hecho casual que incluso fue difundido en este canal, que fue un hotel que había sacado una publicidad, venga a pasar el coronavirus, cabalgatas, bicicletas y demás, y bueno, el presidente llamó al ministro, el ministro me llamó a mí, que soy hotelero notoriamente, o he sido, y me tocó a mí ir a desactivar eso. Y tal fue la fuerza de esa desactivación que se generó un parate y la gente hizo caso y en esa semana de turismo nos quedamos todos en casa. Así que ahora estamos trabajando juntos, como decía, esto era norma porque ya se venía haciendo así, pero hasta el propio presidente ha recibido a la Cámara Uruguaya de Turismo, el secretario de Presidencia, y para Germán Cardoso y para mí, la satisfacción más grande que hemos tenido es que cuando ellos han ido a Torre Ejecutiva, lo primero que les dicen es, sí, efectivamente, el ministro y el subsecretario ya nos han planteado estos que vienen a plantear ustedes, y entre todos estamos sacando logros que ayudan, ayudan a sacar adelante empresas que, como decía Martínez, la están pasando mal, pero que si uno ve en el contexto mundial, uno se sorprende todos los días. Ayer yo veía que está dando quiebra Wendy's, la cadena de restaurantes americana, Pizza Hut está dando quiebra, Cirque du Soleil está llamando a Concordato o algo parecido en estos momentos que es previo a la quiebra. Líneas aéreas como British Airways, como Lufthansa, están siendo asistidas por sus gobiernos. Lamentablemente nosotros no tenemos ya línea aérea a la cual asistir, porque ya se han quedado en el camino en otras administraciones, pero de alguna manera venimos trabajando con aquellas que han elegido Uruguay como único país de América Latina para poder recibirlo, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea. De hecho se produjo el primer vuelo este fin de semana que llegó desde Madrid y eso a nosotros es como un sello de calidad que nos está dando un marketing inesperado. Y abre una lucecita de esperanza por ahí. Es decir, no, con respecto a lo que os decía, nosotros salimos a decir quedate en casa en turismo, quedate en casa en un montón de momentos y de lugares que eran favorables para nosotros. Pero ese quedate en casa hace que hoy nos vean desde otro lugar y quizá abra esa luz como para que en algún momento cuando se abran las compuertas Uruguay sea uno de esos países turísticos. Sin duda, estamos siendo mirados por el mundo como un lugar... Bueno, si vos mirás el mapa es el único punto verde que ves por toda la región. Un poquito chiquito, pero... Chiquito, pero verde. Entonces, y eso es lo bueno. A ver, hubo muchas cosas, ¿no? Uno parece, a veces no asocia, pero el efecto Greg Mortimer fue una gran promoción país y sin duda hemos sido vistos en el mundo por esa solidaridad y por ese tratamiento y cuidado. Y hoy el hecho que la comunidad económica nos vea como el único punto en América para venir realmente es un reconocimiento y que tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, todavía no hemos... El partido todavía no está ganado y tenemos que ser cuidadosos porque estamos poniendo todo el foco para que salgamos en lo interno, recorramos, pero con el cuidado que hay que tener. El ministerio, junto con nosotros, ha trabajado en una declaración jurada, en un sello distintivo. Un sello no de COVID free porque eso no es real. Es un sello simplemente de operador responsable, que el operador ha tomado los protocolos, lo está implementando, está tomando las medidas sanitarias y podés estar relativamente seguro en cualquier establecimiento o oferta turística. Y eso es lo que vamos a empezar ya en los próximos días a distribuir para ver si nos agarra esas vacaciones de julio que vamos a tener, si Dios quiere, con una movilidad grande y con una reactivación parcial del sector, pero que nos permita mostrarnos que estamos haciendo la cosa en serio. En cuanto a las vacaciones de julio, el panorama es muy distinto a las vacaciones de turismo que vivimos hace tres meses, que era quédate en casa, no son vacaciones, controlemos, no nos vayamos a ningún lado, controlemos todo esto porque no sabíamos cómo iba a disparar. Pero hoy que está todo bastante controlado, la idea es promover un poco el turismo interno, es que la gente se tome esas vacaciones tan deseadas para conocer quizás o para recorrer el país. Sin duda, y ya arrancamos, no querremos poder hablar de una herramienta que hicimos con el Ministerio, que la agencia de publicidad que trabaja en el Ministerio y en la rúbrica la ha estructurado, es una herramienta de publicidad dinámica en redes, donde ya están más de 200 operadores, han volcado su oferta y estamos saliendo ya a partir de ayer muchas grandes agencias online han lanzado ya propuestas de recorrer el país y cuando hablamos de recorrer el país, es recorrer, a veces uno piensa, salimos de Montevideo, también hay que ver los cruzamientos dentro del país y que vengan a Montevideo, que también es una opción para hacer turismo, no solo a ir al médico o hacer algún trámite legal, como a veces se piensa, sino que Montevideo es una opción de turismo todo el año. Y bueno, empecemos con ese turismo interno, siempre en forma responsable y comprometida con la sanidad. La aplicación que hablaba Juan es además sumamente democrática, fácil de usar, democrática digo por lo siguiente, desde el hotel más encumbrado hasta el más pequeño puede subir su promoción, se están utilizando créditos en redes sociales y en distintos medios, entonces se ve, no quiero dar nombres, pero voy a dar uno, por ejemplo, el hotel Enjoy, como de repente el hotelito más pequeño en Nueva Albecia. Cualquiera de los dos se va a ver la misma cantidad de veces cuando nosotros buscamos en nuestros dispositivos, estamos leyendo la prensa o buscamos en algún buscador algo relativo al turismo, ahí aparecen esas alarmas que dicen venga a tal lado, pásese un lindo fin de semana y una tarifa que en general los hoteleros y todos los operadores están entendiendo que también tienen que ser accesibles porque no estamos en un momento de bonanza. ¿Cómo es esa aplicación? La aplicación es, tienen que entrar en la página del Ministerio de Turismo o en la Cámara Uruguaya de Turismo y por lo tanto puede cada hotelero registrado ante el Ministerio de Turismo, esto es bueno decirlo porque también tenemos que cuidar a la gente que realmente hace las cosas bien, paga sus debidos impuestos, se registra, mantiene fuentes de trabajo, hay gente que ha hecho enormes sacrificios e incluso hoteleros y restaurantes que han estado abiertos todo este tiempo a una pérdida porque hay gente que quiere mantener sus negocios, otros se están reabriendo y por lo tanto la invitación es a todo el público, uruguayos o extranjeros que residen en el país a conocer lugares como Colonia del Sacramento que históricamente son visitados sobre todo por el público argentino, por la cercanía de Buenos Aires, ir a lugares como, bueno, obviamente el este que siempre es requerido y la zona norte del país en donde se están reabriendo los hoteles en la zona termal, todavía no están abiertos los centros termales privados y públicos que son 5, Arapey, Daimán, Almirón, Guavillú y en el caso privado el de Salto Grande, pero los hoteles incluidas las piscinas todos están habilitados así que ojalá que disfruten esas vacaciones. ¿Hay beneficios para el turista interno? Hay, hay porque cada hotel y cada establecimiento en este momento lo está ofreciendo, pero a instancias de la Cámara de Turismo se está buscando cositas adicionales que los gobernantes estamos escuchando y vamos a tratar de ir a la caja central, que es el Ministerio de Economía. Sí, hemos hecho alguna propuesta concreta, como por ejemplo, todos saben que el turista extranjero tiene beneficios fiscales de IVA. Sí, sobre todo pasó con el tema de la suba del dólar el año pasado respecto a los argentinos. Con la evolución de impuestos y bueno, estamos tratando de ver si ese tratamiento puede aplicarse a los uruguayos, por lo menos en este arranque, para que tengamos un impacto más bajo, pero es como dice Remo, hay que ir a la caja central y ver si ahí podemos escarbar algo. Estamos trabajando con Economía y OPP en forma conjunta, buscando soluciones, evidente, dentro de lo que se puede, acá está la sábana corta, cojedo sin pie o sin cabeza, pero bueno, tratamos de que tengamos algún apoyo también porque lo bueno es eso, incentivar para moverse, por lo menos en el arranque, hasta que no se recupere el sector y se abra la frontera definitivamente. Claro, ese es otro de los temas. Argentina, Brasil siempre ha sido el turismo que nos ha marcado un poco la varita media alta, ¿no? Y hasta que no se abran esos puentes, hay que remarla. Y la mano viene grava, ¿no? Sobre todo si miramos para el norte, cada día peor, ahora está llegando hasta Río Grande, que tuvo ayer ya zona roja total porque se vino muy cerca nuestro, y Argentina que todavía no ha podido dominar la situación, hay algún punto dentro del país que podía hacerse algo, pero todavía a nivel general no. Por lo tanto, hay una preocupación grande porque es nuestro principal emisor de turismo y hasta que eso no se levante, las fronteras no se abran, va a estar difícil. Pero bueno, hay mucho tiempo todavía para, por lo menos, temporada de verano. La temporada ya de invierno, esperemos que con julio empiece a reactivarse porque hay muchos destinos que también dependen y trabajan en invierno, como Colonia, Termas, bien decía Remo. Y no olvidarse nunca del turismo rural. Creo que en esta apertura el turismo en espacio de naturaleza y rural creo que va a ser un factor relevante para movilizarnos todos. ¿Y estos viajes que hubo de buquebus? Bueno, los viajes de buquebus ya tienen una frecuencia semanal desde hace un par de meses, no había habido ningún problema, se estaban incrementando los controles, lo que pasó es que vino un señor con su hijo, a los 7 días que estaba acá le avisaron que un vecino de ellos en Buenos Aires había resultado positivo COVID-19, con toda la responsabilidad decidieron hacerse ellos el hisopado, salieron positivos y empezaron a guardar cuarentena y toda la gente que había estado en contacto con ellos está en estos momentos en cuarentena, pero ninguno ha salido positivo. Entonces son casos que a veces suceden, eso hizo que ahora se incrementaran los controles, de hecho ahora se está exigiendo un hisopado previo con 72 horas como máximo, resultado. Una vez que se llega al país se hace un hisopado de corta duración, en promedio son dos horas que salen los resultados, en el vuelo de Iberia que llegó ayer demoraron cuatro horas los primeros, pero es una especie de rodaje lo que hay que ir haciendo y se van a ir acortando los tiempos, lo que es importante decir que eso nos da a todos seguridad. Ahora, hisopado previo de viajar, hisopado posterior. Así que muy prontito yo creo que vamos a llegar a guarismos que nos van a permitir, entre otras cosas, ir pensando, de seguir abriendo esas llavecitas que siempre dice el presidente. En estos nuevos hisopados que se están probando ahora, que se probaron ayer con el vuelo que llegó, ¿no es necesario esperar esos cuatro o cinco días como de incubación? No, porque la duración es de dos horas para tener el resultado promedio. En los 215 que viajaron por Iberia, los primeros 96 demoraron, el avión llegó 7.40, a las 11.20 tuvieron los primeros 96 resultados. O sea, ese tiempo se va a ir acortando. Lo que a nadie le cuesta perder una horita más, si a los uruguayos nos dan la garantía, ese sello de calidad que hoy tenemos en todo el mundo como país responsable, como país que realmente, a pesar de que muchos desvalorizan ese logro, como país que realmente ha manejado bien esto, desde el primer momento al primer infectado suspendimos las clases, enseguida se tomaron acciones. Y bueno, estamos muy contentos nosotros de trabajar con la actividad privada en conjunto y de integrar un gobierno que tiene un timonel firme, que realmente a veces llegábamos destruidos a la torre ejecutiva con Germán Cardoso, y el mismo presidente nos levantaba el ánimo y nos daba fuerza para seguir trabajando. Y en eso estamos, en un equipo muy, muy afiatado. Visto de arriba parece que fuera un partido de ajedrez, ¿no? Muchas veces los peones, que capaz que como nos tienen a nivel mundial, son los primeros que se van del juego. Y sin embargo se han ido otras fichas, o hay otras fichas que están mucho más complicadas que nosotros. Sin duda, sin duda. Y te puedo decir que no son cosas fáciles. Yo me acuerdo del Consejo de Ministros cuando se decreta la emergencia sanitaria. Yo que tengo alguna experiencia parlamentaria, que me han tocado temas que son difíciles, porque son temas médicos, por ejemplo, y demás. No sentías respirar a nadie, porque todos los ministros hablaron y realmente había 13 opiniones diferentes y finalmente fue el presidente de la República que dijo, bueno, este es el camino a tomar y a la luz de los hechos realmente encontró justamente el camino adecuado. Así que vamos a seguir esa ruta porque tenemos un buen timonete. Remo, ese es el tema del sello de que van a respetar los hoteles, el protocolo. ¿Las agencias de viaje también tienen el mismo sello? ¿Se va a estar cuidando en ese sentido? Sí, es un sello general también para los que están registrados en el Ministerio de Turismo. La propia Cámara Nacional de Turismo va a ser la encargada de distribuirlos, son numerados y seguramente, obviamente, va a ser un doble control. Porque primero se le da solo a los que están registrados y segundo pasa por el control de Juan, que como verán es un auditor. Qué manera de tirarme, ¿no? O al malo. Tú ya, Héctor. Tú ya, Héctor. Pero no, pero sí, la idea es esa. Primero, está dentro del marco, como decía Remo, de combatir el informalismo. Es el momento de que todos, no atacar, sino incorporar a todos al sistema, que todos estén registrados, que estemos todos controlados por parte del Ministerio y desde el ámbito nuestro privado, asumir el compromiso de responsabilidad de, bueno, trabajar con los operadores en forma seria para que apliquen los protocolos, para que mantengan las medidas sanitarias. Porque eso, en definitiva, nos da tranquilidad a todos, nos va a permitir reactivarnos, va a permitir rápidamente abrir las fronteras comerciales al mundo. Y bueno, volver a que el sector se ponga de pie y genere, como siempre ha generado, inversión, puestos de trabajo y divisas que este año venimos muy rengos. No olvidar que el turismo deja casi 2.000 millones al año de divisas en el país, y este año llegó a dejar 300 y poco antes de que nos cortaran. Así que el impacto es muy delicado. Y bueno, trabajamos en recuperar fuentes de trabajo y divisas, porque el país así lo requiere, y para que el turismo siga siendo la locomotora, que ha venido siendo hasta ahora uno de los principales, por lo menos tres rubros del país, en lo que es generar divisas y el impacto del PBI. Dentro de lo malo se los ve muy optimistas, y entonces nos deja muy contentos. Hay que ser siempre optimistas, si no, no podemos... Permítame una licencia a la despedida, como los programas que uno saludaba a familiares. Yo quiero saludar a un querido amigo que ha pasado por una circunstancia bastante difícil, la ha sorteado bien, es un aprendiz de tenis que a veces practica conmigo, se llama Daniela Lallón, y esa superación que ha tenido también a mí, particularmente hoy me hace venir muy feliz a este programa. Bueno, me alegro mucho. Juan, Reba, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, ahora me pasa a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, así que hablemos.